Para los que no salieron, ¿dónde se espera el descenso de temperatura? Hoy aparentemente en la semana el día más frío, mañana también de a poco mejorando en el transcurso de la próxima semana y sí, sí estamos en invierno. ¿Qué pretendemos? Pretendemos pasarla bien en un fin de semana que no solamente tiene una grilla fuerte en Brinkman, sino en la región. Y hacia allá nos vamos, ¿eh? Nos vamos a morteros porque ya uno de los productores artísticos, Sergio Zavid, está en contacto con nosotros porque hay una primera fiesta con música urbana que tiene su lugar. Sergio, ¿cómo estás? Buen jueves para vos, buen día. Hola Ivana, ¿cómo estás? Buen día, buen día para toda tu audiencia. Y bueno, sí, como dirás, tenemos una agenda bastante cargadita el día viernes mañana aquí en el transcurso de Mordeles. Claro que sí, bueno, veíamos, nosotros no nos perdemos nada, mirando y dando vuelta en las redes sociales. Contanos un poco de qué se trata, porque tenemos que hablar de la Urban Fest en morteros mañana viernes. Es la primera fiesta que están organizando ustedes. Exacto, la Urban Fest, como hemos dicho anteriormente aquí en la Ciudad de Morteros, queremos que sea para la ciudad. Es la primera Urban Fest que estamos realizando aquí en la Ciudad de Morteros. Y bueno, queremos que se apropien ellos, la Ciudad de Morteros, los chicos más que todos, los jóvenes, se apropien de la Urban Fest. Y bueno, tenemos la llegada del renombrado Papi Cham. Y bueno, guerra de DJs, juego de lásers, tenemos de todo para todos los gustos. Pantallas gigantes, robots, cabina 360, tenemos varias cosas para que ellos se sientan a gusto y sea un estilo Bresh, Bresh Morteros. Ajá, bien. Bueno, viste que a los jóvenes y a los no tantos, ¿no? En realidad tenés que siempre estar entreteniéndolos, Sergio, con algo como para que capten su atención. De todos modos, este tipo de música motiva y mucho también. Estamos hablando de un artista que tiene tantos seguidores en las redes sociales que tiene su convocatoria. O sea, se consume muchísimo esta música. Sí, la trayectoria que tiene lo que es Papi Cham es bastante amplia, de lo cual tiene bastante fit con varios artistas también de renombre. Y el RKT, como Callejero Fino, como La Joaquí, como Elegante. Hay varios que han compuesto con el típico hits. Ahí estamos viendo justamente, ¿eh? Para que más o menos se entienden de qué se trata. De todos modos, los jóvenes la tienen clara con las redes sociales y lo manejan muy, pero muy bien. Pero esa es su música. Bueno, primera fiesta. ¿Dónde va a ser y cómo vienen manejándose en la zona? Hoy por hoy mucho se compra de manera digital, pero ¿cómo es el tema de las entradas, Sergio? ¿En qué lugar lo van a realizar? Porque me imagino que ya están con los preparativos. Es mañana viernes, ¿eh? No queda nada. Sí, mañana viernes. Bueno, ya estamos armando lo que es la parte de escenografía. Ya estamos armando lo que es la parte de escenografía. Mañana empiezan a poner las pantallas LED. Los defectos ya han llegado el día, el día martes llegaron los defectos. Así que, bueno, es en el salón 9 de julio de acá de la ciudad de Morteros. El salón del 9 de julio de la ciudad de Morteros. El 9 de agosto, el día de mañana. Y, bueno, las entradas están adquiriéndose en Puerta. En Puertas con RPP y Anticipadas en el Maxiquiós por la Doña. Y en Boleterías del 9. Perfecto. Ahí estamos mostrando para la gente que está viendo en estos momentos. Sergio, estaba viendo también que están invitando a las promos. Viste que los viernes los pibes tienen danzantes, se mueven por ese lado. Porque también tienen premios para los chicos. Hay mucha gente que está viendo acá las pre-promos y las promos que puedan participar. Contame cómo es eso. Bueno, te comento. Estamos viendo de darle esta posibilidad, viste, que el tema de las promociones, a veces juntar dinero, acomodar todo lo que es su fiesta de egresados, lo que es la parte de su viaje. Bueno, vamos a tener premios para ellos, para los más, los grupos de chicos que sean más fiesteros, como se puede decir, más fiesteros, más dinámicos en la fiesta. Vamos a poner como jurado a Papi Cham, para que diga, bueno, la promo tal es esta, esta, esta. Ganaron este premio. Vamos a poder apoyarlo de parte de la productora. Vamos a poder apoyarlo en lo que ellos decían, ya sea en tanto en fiesta o en tanto viaje. Vamos a ver qué es lo que ellos decían que sea su premio. Perfecto. Bien. Bueno, pre-promos y promos que puedan estar viendo, que no se pierden una. Mañana se pueden acercar a una fiesta de otro mundo, que ese es el lema que también ustedes han elegido para la Urban Fest. Primera. Primera que se hace en la vecina ciudad de Morteros. ¿A partir de qué hora se habilitan como para que los chicos, la gente de la región, sobre todo, Sergio, viste que se tiene que tomar un bondi, a lo mejor para llegar al lugar, los más cercanos a lo mejor lo solucionan, pero los que están un poquitito más lejos, ¿desde qué hora? A partir de las 12 de la noche vamos a aperturar puertas. A 11 y media ya va a estar el personal trabajando. A partir de las 11 y media ya va a estar el personal trabajando. A las 12 ya aperturamos puertas para que ellos puedan sacar su entradita, ir al lugar, estar un poquito más ameno. Bueno, ya va a estar papi aquí en la ciudad, así que bueno, para que se acerquen todos los chicos de las promos, como les digo, vamos a hacer lo que es esta promoción que cada 10 chicos que entren, dos van a entrar gratis, de las promos. Repetime eso último, entonces. Bueno, cada 10 personas de las promos que entren, dos de las promos van a entrar gratis. Dos personas que sean de la promo, entren gratis. Bien, para que lo tengan en cuenta chicos que están viendo. A ver si cuidamos el bolsillo y arrancamos el fin de semana con todo. Vamos a mostrar, director, le voy a pedir así juntos, para la gente que está viendo, Papi Cham, que es el artista central, digamos, que va a estar mañana llegando allí a Morteros, pero como bien nombraste, hay DJ invitados y otros artistas también que van a estar acompañando. Sí, hay otros artistas invitados, Ivana, que eso tenemos que hacer también de renombre. Hay otros artistas invitados que, bueno, todavía no lo hemos sacado y bueno, vamos a tenerlo en expectativas todavía. Bien, vamos a quedarnos con el mensaje que está difundiendo en sus redes sociales el mismo artista. Es un músico urbano, tiene muchísimos seguidores y para que, bueno, sea amplio y la gente sepa de quién estamos hablando, así que lo vamos a escuchar juntos, Sergio, si te parece, ¿sí? Vale. Dale. ¿Qué onda mi gente linda de Córdoba? Este viernes vamos a estar en Morteros, en Urban Fest. Así que ya saben, los pibes y las pibas, no se pierda nadie, es una fiestión increíble. Morteros al ritmo, Urban Fest, papichame la casa, nos vemos por allá este viernes. Bueno, ahí lo tenemos, él va a estar. ¿Es la primera vez que llega a Morteros, Sergio? Sí, es la primera vez que llega a la que es la parte de Córdoba, es la primera vez que llega a Córdoba. O sea, fue a la ciudad de Córdoba, pero en provincia es la primera vez que llega a Papichame. Bien, así que lo van a tener ustedes ahí a aprovechar. Bueno, Sergio, ¿cuánta gente te acompaña para toda esta organización? Que nos quieras contar, que quieras agradecer, bueno, invitar a la gente que está viendo. Obviamente que es un público, no digo amplio, pero bastante selectivo para quienes consumen este tipo de espectáculos. Sí, o sea, selectivo, no, porque mirá que yo también era un poco escéptico a esta música, pero te llega, te llega, te hace mover, como se puede decir. No perrear porque si no la cadera no va, no va, quedo sin cadera. Pero llega, llega a bastante público. Yo tengo 38 años y lo escucho, lo escucho un poco y bueno, ya se me han pegado algunos ritmos. Así que bueno, hago la invitación extensa a toda la ciudad de Mortero y en la región. Tienen varios puntos de venta, dos puntos de venta y los RPP autorizados. Los RPP autorizados están en Brickman, aquí en la ciudad, en Suardi, o sea, vengan que no, fiesta como esta la van a ver en ciudades grandes, en ciudades enormes. Y lo que pretendo es que la región la haga suya esta fiesta y a medida que pasen los años vamos teniendo mejores eventos, mejores artistas para la Urban Fest. Así que bueno, hago la invitación cordialmente para cada uno de ustedes. Nos vemos mañana, 9 de agosto, en el 9 de julio, en Mortero, a partir de las 12 de la noche. Perfecto, Sergio, Urban Fest, la primera con todo. Te deseamos lo mejor que los pibes y las pibas, como dice Papi Chama allí, en el evento, en la apertura, puedan acompañar. Y se sumen a algo que tengamos la posibilidad de disfrutar de todo, de eso se trata. Y la música es algo que nos transporta y que está bueno aprovecharlo. Nos vamos a quedar con la música de Papi Chama ahora para el final. Sergio, te agradecemos, hasta la próxima. A ustedes, abrazo. Adiós, chau chau. Bueno, Show Time Producciones, uno de los productores artísticos de la zona. Con Sergio estuvimos en contacto para promocionar este primer evento.